Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, veamos los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Guerrilla del ELN asesinó un soldado que viajaba en un taxi de civil. Secretaría de Gobierno Departamental rechazó el vil asesinato del soldado profesional. Hospital San Vicente de Arauca está cumpliendo con las especialidades que anunció. Misión de observación electoral se desplegó en todo el departamento de Arauca durante las elecciones. En alerta máxima al municipio de Arauca por la ruptura del dique en la vereda El Torno. El Grupo Especial Migratorio intensificó sus operativos con el fin de capturar a los delincuentes. Guerrilla del ELN asesinaron a un soldado que viajaba en un taxi de civil entre Fortul y Saravena. El uniformado había salido de permiso de las fuerzas militares. Un soldado que salió de permiso fue asesinado en el departamento de Arauca. El uniformado que vestía de civil se desplazaba entre Fortul y Saravena en un taxi. Según las primeras informaciones, el militar se desplazaba hacia Saravena en un taxi de servicio público cuando fue abordado por sujetos que lo bajaron del vehículo y lo asesinaron en plena vía. El siguiente es el comunicado de la Fuerza de Tarea Quirón en el departamento de Arauca. Primero, siendo aproximadamente las 2 de la tarde del día 18 de junio del año en curso, un soldado profesional del batallón de operación terrestre número 27 fue vil y cobardemente asesinado por el ELN que delinque en el departamento de Arauca. Segundo, los hechos se registraron en la jet de la Esmeralda del municipio de Fortul, mientras el soldado profesional se desplazaba de civil en estado de indefensión en un vehículo de servicio público hacia el municipio de Saravena cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y se identificaron como integrantes de la Comisión Omaira Montoya Henao del ELN que lo obligaron a descender del vehículo y le arrebataron la vida. Tercero, el soldado profesional Héctor Alonso Ayala Romero, oriundo del municipio de Girón Santander, quien llevaba 14 años en la institución castrense, cumpliendo con su misión constitucional desde el departamento de Arauca. Se encontraba al momento de los hechos desplazándose hacia su ciudad de origen para disfrutar del ciclo de descanso con su familia. Cuarto, esta clara demostración del actuar indiscriminado del ELN que, como es habitual en ellos, asesinan personas en estado de indefensión faltando a los principios de distinción y humanidad del derecho internacional humanitario, se da en el marco del supuesto cese al fuego que había anunciado desde el 15 hasta el 19 de junio del presente año. Secretaría de Gobierno Departamental rechazó el vil asesinato del soldado profesional Héctor Alonso Ayala Romero. ELN violó el cese al fuego en el departamento de Arauca. La secretaria de Gobierno Departamental se pronunció sobre el asesinato de un soldado en la vía que comunica Fortul con Saravena en el departamento de Arauca cuando se movilizaba en un taxi de servicio público. Hemos sido notificados por el general Vicente de la muerte de un soldado que salía de descanso y abordó un taxi, fue bajado de él y de la misma manera asesinado. Por eso, pues, desde la Secretaría de Gobierno rechazamos estos actos que enlutan nuevamente a otra familia colombiana e invitarlos a que la vía del diálogo sea la mejor opción para nuestro departamento. El taxi donde viajaba fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Al momento, se están en las investigaciones correspondientes para la revisión y serán las autoridades las que determinen esto. Según la funcionaria, el soldado salió de permiso y viajaba a su ciudad de origen cuando fue asesinado en esta región del país. Lo que nos ha manifestado el Ejército Nacional es que él salía de descanso de permiso y, pues, ocurrió esta trágica noticia que enluta al Ejército Nacional y, por supuesto, a todo el departamento de Arauca. El soldado profesional fue identificado como Héctor Alonso Ayala Romero, oriundo del municipio de Girón, Santander, quien llevaba 14 años en la institución militar. Hospital San Vicente de Arauca está cumpliendo con las especialidades que anunció en el Centro Asistencial para el mes de junio. La congestión en la sesión de urgencia se debe a que las EPS no están cumpliendo con sus funciones. El Hospital San Vicente de Arauca, desde el mes de junio, viene fortaleciendo los servicios del Centro Asistencial con el fin de prestar una mejor atención en esta región del país. A partir del mes de junio, como lo anunciamos, hemos venido en un proceso de fortalecimiento en la prestación de los servicios de salud. Carlos, de manera puntual, habilitamos el 100% de nuestro servicio de hospitalización general. También reaperturamos nuestro servicio de hospitalización pensionados. A partir del primero de junio, ya contamos con estos dos servicios habilitados para prestar un mejor servicio a los pacienticos hospitalizados en nuestra institución. El director del Centro Asistencial confirmó que se vienen prestando los servicios en las especializaciones anunciadas. Iniciamos el proceso de prestación de servicios de salud en las especialidades mencionadas. Ya iniciamos, en su gran mayoría, en este momento, con la prestación de los servicios de salud en las especialidades básicas que presta nuestra institución, como es el caso de cirugía general, el caso de anestesia, el caso de pediatría, ginecología y medicina interna, que son nuestras cinco especialidades básicas. Estamos prestando estas especialidades y, adicionalmente, estamos prestando las especialidades de otorrino, de neurocirugía, que fue una especialidad que vamos a prestar, Carlos, durante todo el mes de junio y de aquí en adelante la intención es mantenerla los 30 días, Carlos, para evitar remisiones por neurocirugía y prestar un mejor servicio a nuestra comunidad. También se están prestando los servicios de cirugía plástica y dermatología. Estamos prestando las especialidades de cirugía plástica, dermatología. En las próximas dos semanas vamos a contar con los servicios de urología, que es una necesidad muy sentida en todo nuestro departamento de Arauca. Y así hemos venido evolucionando, Carlos, poco a poco dando pequeños pasos por fortalecer la prestación de los servicios de salud. Según el director del Hospital San Vicente, en la sesión de urgencias se congestiona porque todas las personas llegan al centro asistencial. Este es un tema muy álgido. Yo, como director del Hospital San Vicente, vamos a generar una posición formal frente al tema de urgencias. Por lo siguiente, Carlos, nuestro municipio de Arauca cuenta ya con una cantidad de habitantes superior a los 90.000. Adicionalmente, a esos 90.000 habitantes que están en nuestro municipio de Arauca, súmele la población venezolana. Y en ese contexto, Carlos, la única urgencia en todo el municipio de Arauca es el Hospital San Vicente. Todo nos está llegando al Hospital San Vicente de Arauca. Por eso la institución permanentemente se encuentra colapsada. El funcionario le hizo un llamado a la S. Jaime Alvarado y Castilla y a las EPS para que cumplan con sus funciones. Hago un llamado muy cordial, con todo el respeto, a las EPS para que ellas asuman la responsabilidad que tienen también con el tema de la atención de urgencias que les corresponde y las atenciones por consulta externa. ¿Por qué lo digo, Carlos? Porque muchos de los pacienticos que llegan al servicio de urgencias deben ser atendidos por consulta externa en sus respectivas EPS y ante la negativa de las EPS pues están llegando al Hospital San Vicente. De la misma manera, hago una invitación muy cordial a la S. Jaime Alvarado y Castilla para que asuma la responsabilidad que le compete en el sentido de que es la S. que debe atender el municipio de Arauca y que también pues atienda lo que le corresponde atender a la S. Jaime Alvarado y Castilla. Por eso, Carlos, nuestra urgencia está permanentemente colapsada, está permanentemente llena. Sin embargo, continuamos tomando las medidas para atender a la población que llegue a nuestros servicios de urgencias. Mientras tanto, los servicios del Hospital San Vicente de Arauca siguen mejorando por la gestión que viene adelantando su director. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A número 1540 Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. VITAL ITS VITAL ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de agnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente, hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia. Encefalopatía inflamatoria. Encefalopatía metabólica. Encefalopatía tóxica. Encefalopatía hipóxica. Coma. Diagnóstico de muerte encefálica. Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio. Demencia. Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Enfermedad cerebrovascular. Traumatismo plano encefálico. Cefalia. Vértigo. Trastornos psiquiátricos. Entre otros. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. La misión de observación electoral MOE Regional Arauca realizó un despliegue en todos los municipios del Departamento para vigilar el proceso electoral. En Fortul solo se presentó un delito electoral. La misión de observación electoral MOE Regional Arauca realizó un despliegue en todos los municipios del Departamento de Arauca con el fin de observar las elecciones presidenciales en segunda vuelta. La MOE realizó un despliegue de 45 observadores más o menos. Estuvimos en Fortul, estuvimos en Arauquita, estuvimos en Saravena, en Tame y en Arauca. Pues lo que logramos ver fueron unas elecciones muy tranquilas, unas elecciones sin ningún acontecimiento de orden público. Logramos tener, digamos, información de primera mano, pero no hubo mayor tema de riesgos electorales. Para la observadora de la MOE en Arauca, las campañas presidenciales y regionales son muy diferentes. Hay que entender que la presidencia y las locales son dos tipos de elecciones totalmente distintas. La presidencia es mucho menos maquinaria la que se mueve. Los partidos políticos nos sacan buses, nos sacan para movilizar a la gente, disminuye todo el tiempo de compra y riesgo de votos. Es un voto más de opinión, pero sin embargo, pues contamos con unos observadores itinerantes para ver la dinámica en el territorio. Lo que podemos ver, pues, es que Arauca tuvo un buen ejercicio electoral. Aumentamos en 2% de participación a las elecciones de hace cuatro años. Hubo una participación del 50%, hace cuatro años fue una participación del 48% y sin embargo, pues, se presentaron situaciones de lluvias, que eso normalmente la gente hace que no salga a votar, pero pues se logró una participación activa de la comunidad. Según la funcionaria de la MOE, el caso que se presentó en Fortul es que un testigo electoral envió a otra persona con su credencial. Bueno, es importante que la comunidad se empapele, conozca, estudie la norma, porque muchas veces estas cosas ocurren a veces sin que la comunidad se dé cuenta de la situación. En Fortul lo que ocurrió fue que una persona estaba inscrita como testigo electoral y pensó que podía enviar un delegado porque no podía ir y esas cosas no se pueden hacer. Si tú estás inscrito en una página de la registraduría como testigo, pues, si no puedes ir, te ausentas, pero no puedes mandar a otra persona el nombre tuyo a decir, ven, reemplázame o delegame, porque no se puede realizar a no ser que sea con un conducto, que sea en el registro de la página, que cuente con todo el protocolo que debe hacer. Entonces, las personas muchas veces incurren con el desconocimiento de la norma, pero es súper importante que los testigos electorales puedan conocer qué pueden y qué no pueden hacer. Según la representante de la MOE, el caso de Fortul es un delito electoral y la última palabra la tendrá las autoridades competentes. Es un delito, es un delito electoral. Tú no puedes incurrir, no puedes asistir en nombre de otra persona. Yo no puedo irme con una escarapela en nombre de otra persona. Entonces, sí, digamos, es importante que la comunidad conozca lo que se puede y no se puede hacer. Y no se puede desumplatar absolutamente a nadie. Ese fue el único lunar negro que se presentó en las elecciones del pasado fin de semana en el departamento de Arauca. En alerta máxima está el municipio de Arauca por la ruptura del dique en la vereda El Torno. Seis familias serían las afectadas. Comité de Gestión de Riesgo Municipal inspeccionó el lugar. La defensa civil del departamento de Arauca en máxima alerta por la ruptura del dique en la vereda El Torno por la fuerte excreciente que presenta el río Arauca. Hasta el momento, seis familias están afectadas. Bueno, en este momento continúa el boquete que se hizo sobre el dique en el municipio de Arauca, sobre la vereda El Torno, La Payara, en ese sector, que tiene en este momento una afectación alrededor de unas seis familias sobre ese sector. No descartamos, pues, que ese volumen de agua siga avanzando y pueda afectar a otras familias que están por fuera del dique en el sector perimetral del casco urbano del municipio de Arauca. Igualmente, pues, en el departamento de Arauca hemos tenido en este momento lluvia generalizada durante los últimos días, sobre todo en el pie de monte, pues, no se registra afectación por esta situación, pero sí continuamos muy atentos, muy pendientes, sobre todo siguiendo las recomendaciones que nos da el IDEAM en los reportes diarios. La Administración Municipal, a través del Comité de Gestión de Riesgo y Desastre, realizó una inspección al lugar. Sí, ya la Administración Municipal ya empezó un monitoreo, ya se hicieron unas visitas, se hizo una evaluación de la situación y, pues, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos del municipio de Arauca, pues, es el que hace todas las coordinaciones y va designando cuáles son las entidades o las instituciones que van haciendo presencia en cada una de las situaciones de riesgo y de emergencia, en este caso, allá lo que se viene presentando en la vereda El Toro. El director de la Defensa Civil en Arauca sostuvo que las lluvias continúan en la cordillera. Continúan las lluvias, nosotros hemos estado muy pendientes, muy atentos, pero hasta el momento no tenemos reportes de afectación ni en Tame, ni en Fortul, ni en Saravena, ni en Puerto Rondón, ni en Cravo Norte, aunque estamos en coordinación directa con los Consejos Municipales de Gestión de Riesgos para poder, pues, dar una atención eficiente en el momento en que se pueda presentar alguna situación. El socorrista le hizo un llamado a los habitantes de las orillas de los ríos estar atentos por las crecientes súbitas que se puedan presentar. Estar muy atentos, muy pendientes a los niveles de las precipitaciones, estar muy pendientes a las fluctuaciones de los ríos y, sobre todo, también a los medios de comunicación donde estamos informando constantemente acerca de las posibles inundaciones que se puedan presentar. Nosotros, como Institución Defensa Civil, estamos haciendo monitoreos a través de los observadores comunitarios del riesgo que tenemos desde el municipio de Cubará, Saravena, Arauquita y, de esta manera, mantenemos atentos a los Consejos Municipales de Gestión de Riesgos para que se emita la información a través de medios de comunicación y los diferentes canales de comunicación hacia la comunidad que hay a través de los Consejos Municipales. Los organismos de socorro continuarán el monitoreo de los niveles de los ríos las 24 horas en el Departamento de Arauca. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana Aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca, Óscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal, Óscar Franco Humar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental Encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca A través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector Y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Arauca despierta con el olor a un bendito café El café de los araucanos Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 O visítanos en la calle 25A 1540 Barrio Córdoba Válido hasta el 30 de junio Aplica condiciones y restricciones Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento Cravo Norte, calle 2ª, número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán, calle 7ª, número 455 Celular 310-584-2757 Tame, carrera 18, número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul, calle 6ª, número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena, calle 20, número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda, carrera 4ª, número 619 Arauquita, carrera 6ª, número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital, carrera 22, número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del Departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez El Grupo Especial Migratorio intensificó sus operativos con el fin de capturar algunos delincuentes en el municipio de Arauca Alcalde invitó a la comunidad a denunciarlos La Administración Municipal y el Grupo Especial Migratorio, JET, realizan operativos en el municipio de Arauca para capturar a varios delincuentes que están azotando a los habitantes de la capital araucana Nosotros con la policía nuestra, con el ejército, con la armada, con la fiscalía, con Migración Colombia, con el grupo GEN Estamos haciendo unas tareas donde hemos llevado a buen recaudo unas acciones que han permitido que hoy saquemos de las calles a una gran mayoría de los delincuentes que nos han venido desde Venezuela Algunas pandillas, algunas bandas que nos querían conformar Y es así como hemos dado respuesta a que bajen las estadísticas de algunos delitos Como el hurto a las residencias, como el robo de las motos, como el abejeato Donde estamos sin descansos para garantizarle a los araucanos la seguridad y el bienestar que ellos merecen El burgomaestre invitó a la comunidad para que denuncien a las personas sospechosas en sus cuadras o barlos Que nos ayude toda la comunidad de Arauca a denunciar a estas personas que se hacen pasar como vendedores Pero que lo que están haciendo es simplemente vigilando para ver que se pueden robar Por eso he dado unas órdenes expresas a nuestra policía, a nuestra armada, al ejército, a nuestra fiscalía Para que nos tomemos los sitios más críticos de Arauca, como es el malecón desde el Puente Internacional hasta la Lleve de Barrancones Como alcalde lo único que les puedo decir es que no conozco el censo o el resultado de la caracterización de los venezolanos No sabemos cuántos es, esto nos lo tiene que pasar la Oficina de la Gestión del Riesgo Para diseñar unas políticas de forma integral con nuestro Estado colombiano Por eso como alcalde lo único que le pido a la comunidad es que nos ayuden a denunciar a estas personas Que se nos han venido desde Venezuela para hacerle mal a nuestro municipio También recomendaron de no comprar a estas personas que deambulan diariamente en las calles Vendiendo cualquier tipo de producto Que los denuncie, que no los permitan en su casa, que no los contraten Y sobre todo, que para proteger a los ganaderos, a los comerciantes y a la comunidad de nuestro municipio Que no me le compren las verduras, que no me le compren los productos cárnicos Que no me le compren los productos lácteos, los electrodomésticos La flora, que también están vendiendo vegetales, matas, una cantidad de cosas Y que no los contrate, porque esto lo que hacen es hacer una vigilancia O un estudio para poderse meter a las residencias nuestras Según el alcalde, existen unos videos de algunas personas que cuidan motocicletas En las diferentes calles, que estarían comprometidos en algunos hurtos de motocicletas Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Los invitamos mañana a una emisión más a través de nuestras redes sociales En Saravena por Cablevisión, Canal 10 Y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4 Feliz noche para todos ¡Gracias! ¡Gracias!